...respecto de este problema desde que llegó a la estación de policía. Los mantendremos informados durante el día sobre esta situación... ¿De qué se trata todo esto? No puedo creerlo. Bueno, lamentablemente se trata de drogas. ¿Cómo encontraron drogas en los camiones? ¿Quién pudo haber hecho eso? Voy a verlos, no me voy a quedar aquí. Espera, hay periodistas afuera, será peor si sales ahora. No me importa, debo ir. Gumus, de todos modos no te dejarán verlo. La investigación aún no ha comenzado. El señor Ingin tiene razón, Gumus. Podemos empeorar las cosas y vamos para allá. Sí, por supuesto. Yo también quiero ir, pero no puedo llevar a Dafne. Nos vamos a quedar de brazos cruzados, yo no voy a hacer algo así. Señoras, señoras, escuchen. Tengo amigos que trabajan en la estación, los llamaré y veré qué podemos hacer. Iremos allá solos y tenemos la posibilidad de verlos, ¿está bien? Ay, por favor, llámalos, querido. Por favor, no, Gumus. Tenemos que ir, podemos dejar a Dafne con Rukisi. ¡Soy no, es mentirosa! La policía se llevó a mi papito. Lo vi en la televisión, son las mentiras. Ven aquí, querida, ven, te voy a explicar. No, no quiero, quiero a mi papá. Mira, escúchame. Ven conmigo, cariño. No llores.